Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al espacio Simplemente Aidee por Televisora del Táchira. Nos encanta saludar a táchirense, venezolanos y amigos en otras partes del planeta. Que nos pueden acompañar a través del streaming Televisora del Táchira. En pantalla código QR, desde su Android sigue toda la programación de Televisora del Táchira. www.televisoradeltachira.com En nuestro canal de YouTube Televisora del Táchira y por supuesto a través de las cableras. Hoy nos sentimos inmensamente orgullosos. El Táchira es una tierra de gente emprendedora maravillosa. Todas las generaciones siempre con un gran talento, con una gran capacidad de soñar en grande. Y es que hace poquísimos días, en un importante lugar de encuentro empresarial, en el Táchira, con la presencia del presidente de Fede Cámaras Venezuela, Dan Celis, y con importantes autoridades allí, se juramentó una gesta más de esta tierra táchirense. Una tierra que piensa en grande y se convierte en generar proyectos, planes, sueños y anhelos. Y es que ha nacido hace pocos días en el Táchira, la Cámara Financiera del Táchira. CFT, búsquela en Instagram, arroba CF Táchira. Ha nacido y la ha juramentado el presidente de Fede Cámaras Venezuela. Qué alegría tener hoy aquí con nosotras autoridades, porque ya podemos decir con precisión, Táchira cuenta con Cámara Financiera. Bienvenida, bienvenido, nos acompaña precisamente el presidente de la Cámara Financiera del Táchira, el economista Jorman Contreras, de igual manera una de esta casa. Qué bueno, y te queremos ver de nuevo por aquí. Gracias. Darcy Ortiz García, quien es precisamente economista y directora de CFT, Cámara Financiera del Táchira. De igual manera es un honor contar hoy con Nelson Castro, licenciado en Administración, director de la Cámara Financiera del Táchira y además vicepresidente regionales de BNC, del Banco Nacional de Crédito. Bienvenida, bienvenido, qué honor tenerles aquí. Háblenos, Jorman, de este sueño. ¿Cuándo nace? ¿Se sientan con un cafecito en la mano? ¿Cuál fue la realidad que vieron en Táchira y las múltiples potencialidades? Buenas tardes. Gracias por la invitación en nombre de la Cámara Financiera del Estado Táchira, parte de la directiva que nos encontramos aquí y de todos los que formamos parte de este emprendimiento, porque en realidad es como un emprendimiento en cuanto a una asociación que es pionera a nivel nacional. No hay una Cámara semejante a nivel nacional. Algunas que se pudiera aparecer. Ustedes inician este maravilloso tesoro para el Táchira. Lo primero que quisiéramos aclarar o conversar, Aide, es que somos privados, somos un ente privado, somos una asociación civil de profesionales de iniciativa privada. Cada uno, por supuesto, y disculpa la poca humildad con que lo diga, cada uno es experto, de verdad experto en el tema que le compete dentro de la Cámara Financiera. Qué bueno. Aquí tenemos a la economista Dacia Ortiz García, vasta experiencia en temas financieros, económicos, licenciado Nelson Castro, experiencia al máximo en cuanto a banca privada, tenemos expertos en temas de mercado de valores, tenemos expertos en temas de seguros. Ahí lo que quisimos fue tratar de agremiar, en este caso personas naturales, vamos allá a un proceso después de agremiar personas jurídicas, que nos ayuden a crear ese sistema financiero propio del Estado de Táchira. Porque tenemos un tema muy particular. ¿Cuál? El Estado de Táchira siempre ha sido pionero en temas financieros. Tenemos bancos regionales, tenemos tal vez el Estado que maneja, aparte de la capital, con una gran cantidad de agencias bancarias, de todos los bancos que están autorizados ante la suprendencia de bancos. Hay también instituciones financieras ligadas al mercado de valores, casas de bolsa y casas de bolsa agrícola. Tenemos este... La de la Grita. Ajá. Bueno, en la Grita hay un gran mercado agrícola. Tenemos también instituciones que, aunque no se ven como financieras, forman parte de todo el circuito financiero, que son firmas auditoras especializadas. Tenemos expertos en temas tributarios. Bueno, hay una gran cantidad de profesionales en esto. Hace poco venía de un acto y nos dicen que la encuesta en COVID, o la data que muestra en COVID muestra el Estado de Táchira y sobre todo San Cristóbal como la ciudad donde se vive mejor en Venezuela. Entonces, somos los tachirenses, somos los san cristobalenses, o los tachirenses, personas muy resilientes, por supuesto, y con gran iniciativa. Por eso te digo que la Cámara Financiera es iniciativa privada, conformada por personas naturales también, de una iniciativa privada, y por supuesto que viene a tratar de solucionar y de tratar de promover un tema muy importante, que es la inclusión financiera. Qué bueno, gracias. Le agradecemos al economista Jormán Contreras. Darcy Ortiz García, director y demás economista, mujer de medios de comunicación, está en estos momentos en 103.1 Éxitos con un interesante programa. Darcy, siempre comprometida y casada con este tipo de iniciativas. Cuando miran los 29 municipios del Táchira, las realidades, las competencias, además se ha dicho siempre que somos la frontera más viva de este país, ¿cuáles son aquellas áreas que están débiles, vulnerables y ustedes quieren potenciar? Por supuesto, gracias Aidee, gracias a todos ustedes, estimada audiencia, muy contenta, me siento de estar nuevamente aquí ante las cámaras de la televisora del Táchira. Sí, y como Cámara Financiera la respuesta es más que evidente. Necesitamos aportar, necesitamos trabajar en pro de lo que es el financiamiento, un tema altamente cuestionado porque es de conocimiento de todos que el financiamiento por parte de la banca privada pues está bastante contraído y se necesita capital del trabajo. Desde el pequeño empresario, el microempresario, el emprendedor, el mediano y el empresario ya grande. Entonces, si no hay financiamiento, no podemos tener opción de pensar de que haya crecimiento económico, de darle ese respaldo a toda la iniciativa privada como es un factor tan importante de producción como es el capital, el financiamiento, en este caso el capital financiero. Gracias. A ver, licenciado Nelson Castro, director y además vicepresidente de región Andes, BNC. Comentaba Adán Celis en la conferencia que dio aquí en San Cristóbal que estaba totalmente comprimido en un proceso de muchísima caída en lo que es el abordarla, el crédito para el emprendedor. Y el Táchira pues no escapa a esta realidad. Se necesita avivar. Pandemia enseñó muchos elementos vulnerables de nuestra sociedad, el avance de la tecnología. Desde su rol de vicepresidente de BNC y director, ¿qué se debe hacer? Porque aquí hay una serie de instrumentos, pero hay una serie también de factores que deben ser debatidos para que todo esto cuaje en la sociedad. Bueno, entre todo, muchas gracias por la invitación, Aide, y un cordial saludo a la audiencia de este espacio. Si bien es cierto que el Táchira en este momento se encuentra en una posición bastante deprimida, como bien lo reseñaba el presidente de Fede Cámara, esto también son yaces de, digamos, lo que ha sido el cierre de la frontera. No hay duda que el cierre de la frontera tuvo un impacto importante en lo que es el aspecto económico del estado Táchira. Como también lo mencionaste, fuimos la frontera más caliente de Sudamérica, con un comercio, un intercambio cercano a 7.300 millones de dólares. Hoy día no llegamos a 800 millones de dólares, está bastante reducido. Hay que reconocer que hay importantes esfuerzos, tanto del Ejecutivo Nacional, Regional. Las cámaras empresariales han tenido un papel preponderante al buscar al acercamiento con sus homólogos en Colombia y se han llegado a diferentes escenarios, diferentes encuentros, en los cuales hemos podido, digamos, discutir puntos de importancia para que podamos dinamizar definitivamente esta economía que aún se mantiene. Ahora, desde la banca, como representante del Banco Nacional de Crédito, lo digo porque conozco cómo es el día a día, sin duda que tenemos algunas restricciones de las cuales somos respetuosos. El Banco Central de Venezuela, digamos, dicta la política monetaria y, digamos, nos limita a poder otorgar créditos de acuerdo a nuestra capacidad. El encaje legal está por el orden de entre un 65 y 70% oxila, lo cual hace que nuestro capital de trabajo para atender a esos emprendedores, a ese empresariado, sea bastante limitado. No obstante, debo reconocer que han habido avances importantes. Se ha establecido la cartera única productiva en la cual se están otorgando financiamientos al sector de las mujeres, emprendimientos a mujeres, y en la cual la banca privada y la banca pública hacen esfuerzos. Hacen alianzas. Licenciado Nelson, me dicen que vamos con una breve pausa publicitaria. Ya volvemos con más porque saben que San Cristóbal este año es la ciudad empresarial de Venezuela. De eso hablaremos también en el siguiente segmento. Vamos y volvemos. ¡Gracias!